La Rosa Family Service, como siempre, ayudando y apoyando a la comunidad hispana. En días pasados, esta vez tuvieron la oportunidad de ayudar a los niños de nuestra ciudad. Vamos a ver lo que aconteció ese día. Muchas gracias, Ludis, y también muchas gracias a FOM Hispano por estar aquí y para ser parte de esta emocionante parte de la vida que está pasando para todas estas familias. Tenemos más de 2,000 mochilas, más de 6,000 pares de calcetines. También tenemos 2,000 lunches que vamos a dar a estas familias. Les sorprendí que ahora en la mañana estaban las familias aquí desde las 6 y media de la mañana esperando estas mochilas. Eso dice cómo está la comunidad que necesita ayuda y con la mente para, no tienen morita para comprar, como muchos no tienen trabajo. Esta va a comenzar todas las familias, que va a ser muy bien para el autoestima de los niños. Para el primer día les vamos a dar las mochilas, les vamos a dar las camisas y les vamos a dar los calcetines. Hi, my name is Annette Garza, and it's really good being a volunteer because it's awesome to see all the families come and get their backpacks. It's very generous for us to give it to them, and so it's something that they don't have, so it feels good to give it to them. And because I'm a member of the Harris County and Houston Children's Commission, we feel that children are our future, and children are our most important asset. So we're just doing everything we can to get kids to stay in school, and the longer kids go to school, the more they stay in school. The better they're going to do in life, the longer they're going to live, the healthier they're going to be. And all these things are just so important for our country, and our city, and our state. And there's a tremendous need at La Rosa Family Services for families, and I'm throwing out a challenge today to all the big businesses in Houston, in Harris County. Let's get out there and help La Rosa Family Services. They need volunteers, most importantly. They need money, they need money to do the important work that they do. With money, everything's possible, and they can help so many more people, and provide so many more services. So please, 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 everybody, do what you can to help the great people at La Rosa Family Services, help the children and families of our community. Somos una agencia no lucrativa que ayuda a víctimas de violencia doméstica. Tenemos 15 años de existir en el área de Houston. Tenemos servicios de abogado experto en migración, viene una vez al mes, el abogado habla español y da la consulta gratis. Abogado experto en familia, que viene una vez al mes, también da la consulta gratis. Tenemos diferentes grupos de apoyo para víctimas de violencia doméstica, tanto en español como en inglés. Damos consulta en individual también. La mayoría de nuestros servicios son gratis y todos los viernes tenemos un nuevo programa educativo donde vienen diferentes agencias a darles clases a las personas, por ejemplo, de cómo iniciar un negocio, clases de cómo entrar a una escuela, de clases para padres, alcohólicos anónimos, hablar de cómo prevenir. Vienen diferentes agencias que existen en la ciudad y todos los viernes tenemos algo nuevo. Viene una doctora también una vez a la semana y ella habla de diferentes temas de salud. La doctora es mexicana y habla español. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Pilar Torres y soy parte del board de la Rosa Family Services. El día de hoy queremos darle las gracias a todos los patrocinadores, a todos los voluntarios y a toda la gente que asistió el día de hoy a acompañarnos en este grandioso evento. Muchísimas gracias y esperamos seguir contando con ustedes para los futuros eventos de la Rosa Family Services. Bueno, recibimos chilas, playeras y comida. Muchas gracias, me siento muy feliz de que me hayan ayudado un poco ahorita que estamos en esta crisis. Gracias.